Se llevó a cabo una nueva edición del Human Camp. Se trata de un evento que promueve la búsqueda y la transformación inspiracional. Las vacantes para presenciar las charlas que tuvieron lugar en Parque Norte se desarrollaron a sala llena. Se agotaron enseguida la capacidad del salón varios días antes y además la audiencia se multiplicó varias veces porque todo el evento se pudo seguir a través de internet. Allí lo vemos, hombres de empresas, artistas, estudiantes, emprendedores y además protagonistas que llegaron al escenario para compartir experiencias personales que interpelaron e inspiraron al resto del auditorio. Bueno, todo esto que te contamos se desarrolló en un clima muy cálido y dio espacio para la interacción cercana con los oradores. Clara Pasos, directora de Human Camp Argentina, describió el encuentro de esta manera. Bueno, el Human Camp son distintos encuentros que apuntan a jóvenes, educadores, líderes y este año además lanzamos el primero para profesionales de la salud. Son encuentros cuya misión es sembrar humanidad en distintos ámbitos del quehacer humano. Y bueno, lo hacemos a través de charlas inspiracionales que lo que buscamos es más allá de la inspiración, que el encuentro genere una transformación en la gente que participa. Gracias. 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 Gracias.